Desde que se destapó su romance en septiembre pasado, Irina Baeva y Gabriel Soto lo han llevado en completa privacidad y evitan ser captados por los paparazzi. Pero ahora el actor decidió mostrar su amor por la rusa y publicó un video junto a la joven, exhibiendo por fin su noviazgo en redes sociales. Después de las amenazas mediáticas, críticas y burlas, los dos actores se han mantenido ante las redes sociales alejados. Gabriel Soto publica video al lado de Irina Baeva y todos lo tachan de ardido. Desde que se supo de la separación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto todos los tacharon de infiel, y fue algo que el actor no negó, incluso en una entrevista él dijo que su separación era porque se casó muy inmaduro. Así que, Geraldine al estar soltera, de nuevo encontró a una nueva pareja y se trata de Santiago Ramundo, pero ellos no lo han hecho público, el argentino solo ha dicho que son amigos, y que se están conociendo pero fueron publicadas fotografías en las que los dos actores aparecen muy acaramelados y hasta tomados de la mano en traje de baño. Así que sorpresivamente Gabriel Soto publicó un video en su cuenta de Instagram en el que también aparece Irina Baeva algo que nunca había pasado, pues ellos han mantenido su relación lejos de las redes sociales, y se trata de la nueva campaña navideña de Televisa utilizando la hashtag Mi Propósito Eres Tú, y donde aparecen muchos personajes de la farándula, pero lejos de verlo como una campaña, los usuarios lo tomaron como un desquite. Pues Gabriel Soto, está ardido por ver a su ex esposa al lado de alguien más y muy feliz. En cuestión de horas, las imágenes acapararon los titulares de los medios de comunicación y se viralizaron en varias cuentas de la red social, donde los seguidores de Gabriel Soto e Irina Baeva los felicitaron por ya no ocultar su amor. Aunque muchos usuarios lo felicitaron por el video publicado, otros le dieron palabras de aliento para continuar con su relación. Otros comentaron que la relación de Geraldine lo hacía feliz u otros seguidores dejaron en duda que realmente se haya puesto celoso o que simplemente publicó el video por ser una campaña de la televisora donde la verá actualmente. Muchos seguidores lo critican y uno de los comentarios para Soto es este, que creería él que Geraldine se quedaría a esperarlo. Sin embargo pronto la rusa le dará una patada. Ahora Soto se dio cuenta de lo que perdió. Hace unos días la actriz Irina Baeva, confesó a Televisa espectáculos que se sentía plena y feliz por su relación con el actor, ya que a pesar de que enfrentaron muchos obstáculos en los últimos meses, están más sólidos que nunca. El noviazgo de Gabriel Soto e Irina Baeva se confirmó meses antes de que él firmara el divorcio con Geraldine Bazán, quien desató tremenda polémica al revelar en 2017 que la rusa fue la causante de su separación y por señalar que sus hijas no convivirían con ella porque no era una mujer decente. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. Suscríbete para más noticias.